¡Hola a todos y bienvenidos al canal! Hoy vamos a preparar un guiso de pollo y vamos a hacerlo esta vez con tomate es muy fácil y queda riquísimo así que prepárense para mojar pan porque queda de rechupete vamos a utilizar contramuslos de pollo en esta ocasión yo tengo aquí unos 8 contramuslos de pollo más o menos para 3 personas y voy a utilizar también media cebolla picada un diente de ajo picado un par de dientes de ajo enteros que luego lo voy a machacar con un poquito de perejil y pimienta, sal, aceite de oliva y por supuesto un kilo de tomate triturado yo he triturado mis tomates naturales en la batidora ¿vale? podéis hacerlo incluso de lata si no tenéis tomate natural no pasa nada así que empezamos con esto ya saben que voy a dejarle la lista de ingredientes al final del vídeo y también aquí abajo en la cajita de información el pollo pues vamos a salpimentarlo le pondremos sal y también vamos a ponerle un poquito de pimienta por aquí luego lo volvemos y le ponemos pimientita por el otro lado también así en una sartén pondremos aceite a calentar y aquí cuando esté caliente pues vamos a poner los trozos de pollo para que se sellen por todos los lados ahora le vamos a ir dando la vuelta si no quieres que te salpique la cocina pues le ponen la capa y bueno pues ya lo vamos a sacar porque tienen un puntito extraordinario lo sacaremos todo aquí aparte y ojito a la salsa que se ha hecho solamente con el jugo del pollo ojito ojito a esto y esta salsita por supuesto se queda aquí y aquí pues vamos a poner la cebollita y el ajito que ya lo tenemos laminado lo vamos a poner ahí que se ponga tiernecito y bueno pues ahora que tengo la cebolla tiernecita pues voy a poner con mucho cuidadito el tomate lo voy a volcar aquí y lo voy a cocinar hasta que pierda todo el agua lo voy a poner así voy a integrarlo con la cebollita y aquí lo voy a dejar que se cocine y vamos a ir mirando cuando vaya perdiendo toda el agua pues ya lo tendremos listo vamos a poner una tapa para que no salpique mientras que se guisa el tomate vamos a hacer el majado aquí tengo el par de dientes de ajo y como os dije le voy a poner perejil lo tengo congelado por eso no lo puse antes en la mesa para presentarle los ingredientes ¿vale? por aquí arriba por aquí os voy a poner el vídeo de cómo preparo yo el perejil para tenerlo siempre disponible así tengo suficiente ahora hacemos así y lo llevamos otra vez al congelador y ahora pues preparo el majado y ahora voy a bajar el fuego porque le voy a quitar la tapadera porque ya está casi casi el agua casi todavía tiene bastante pero necesitamos un poquito para poner el pollo que vamos a guisarlo aquí dentro vamos a meter aquí todo el pollo vamos a meter todo el pollo aquí y aquí lo vamos a dejar que se guise unos 15 minutos aproximadamente a fuego medio por supuesto le vamos a poner toda esta grasita y todo este juguito que soltó cuando lo estábamos sellando vale pues bien ahora vamos a integrarlo aquí un poquito así volvemos a poner la tapa y aquí lo vamos a dejar guisando como os he dicho más o menos unos 15 minutos a fuego medio y bien pues ya yo lo tengo aquí apartado y ahora le voy a poner el majadito que teníamos aquí preparado se lo voy a poner por encima que cosa más rica y esto le va a aportar un sabor extra que le va a dar una maravilla así que bueno quitamos ya del todo cerramos para que el majadito suelte todo su aroma y ya lo podemos llevar a la mesa y miren que maravilla de guiso ya tengo preparado las barras de pan para mojar el tomatito así que bueno espero que os haya gustado este vídeo si es así le dan un like dedito para arriba se suscriben al canal si aún no lo han hecho y aquí abajo le dan a la campanita para que lleguen todos los vídeos a vuestros móviles yo me voy a despedir de vosotros hasta la siguiente receta y nos vamos a degustar este sabroso pollo mmm que no veas como huele con este majadito de ajito y perejil que le hemos puesto por encima mmm chaito 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 Gracias.